Amorcito Mío Me juraste amor, en mi corazón tú siempre estarás Y en noches de luna tu boquita besar ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí si no te vuelvo a besar? Al calor de tu suspirar renace la luz en mi corazón Al calor de tu suspirar en mi alma te dirá su loca pasión Al calor de tu suspirar renace la luz en mi corazón Al calor de tu suspirar renace la luz en mi alma te dirá su loca pasión Amorcito Mío En tus brazos vivo, en tus brazos muero, muero yo de amor Quisiera que cumplas aquellas promesas Riendo y llorando me juraste amor En mi corazón tú siempre estarás Y en noches de luna tu boquita besar ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí si no te vuelvo a besar? Al calor de tu suspirar renace la luz en mi corazón Al calor de tu suspirar en mi alma te dirá su loca pasión Al calor de tu suspirar renace la luz en mi corazón Al calor de tu suspirar en mi alma te dirá su loca pasión En mi corazón tú siempre estarás Y en noches de luna tu boquita besar ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí si no te vuelvo a besar?